Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Dinamo de Kiev 0, Barcelona 4. Ya estamos clasificados para octavos de final. Objetivo logrado, falta por ver quién va a ser el primero de grupo y eso lo vamos a saber en el enfrentamiento del Camp Nou contra la Juventus. Este es el Barça que queremos todos los aficionados. Un equipo que corre en el campo, que tiene intensidad, que tiene también garra, que suda en la camiseta, que presionan cuando pierden el balón, menos Junior Firpo, que para mí no tiene nivel Barça, lo tiene que vender ya en enero. Hay una imagen donde se ve perdiendo el balón y se queda quieto sin hacer nada para recuperarlo. Salvo eso, pues el equipo ha jugado muy bien. Sobre todo, y lo voy a repetir, ha habido intensidad, lucha y garra en el campo. Pero voy a destacar a tres jugadores. Dest, Braithwaite y Mingueza, el central. Para mí fueron los tres mejores jugadores porque son jugadores que apenas han tenido oportunidad, pero cuando la han tenido hoy, pues lo han aprovechado de maravillas. También me alegro por Antoine Griezmann, como no, por fin, por fin ha marcado y ojalá le puede servir para que tenga más confianza y para que rinda de cara al futuro. Hay una cosa también que quiero decir. El entrenador del Dinamo de Kiev dijo que el Barça sin Messi defiende mejor y presiona más. Y hoy lo hemos visto claramente. No sé si es un tema psicológico que cuando está Messi se relajan todos o no lo sé, pero hoy sin Messi el equipo ha sido un bloque. Ha sido algo impresionante como ha presionado, jugado. Total, espero que no tenga nada que ver lo que es la ausencia de Messi porque sería malo. Si jugar a Messi y el equipo se relaja y vamos a perder por culpa de Messi, pues entonces vamos mal. Espero que sea solamente una anécdota. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No olvides suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Vamos ahora por la Liga y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.